¿En qué anda el Eucco hijo? Porque Mario ya lo había marcado como laikiador serial. Tiki, tiki, me gusta, me gusta, me gusta, todo le gusta, todo le gusta. Ahora, el mismo reconoce que aparentemente reside en muchos paisajes privados de varones. Sí. Lo cual pasa a todos los que estamos en televisión. Ella, gorra, me da nada. Este tiene su propio Tinder, así que vamos a ver qué conclusión sacamos de Tinder, por favor. Miren el video porque no lo van a poder creer. Soltero, en pandemia. ¿Qué te hace? No, se restringe muchísimo, 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 muchísimo. No es nada fácil, de verdad. ¿Vos te metés en las aplicaciones? No, no, te voy a decir algo. Me encantaría, pero no se puede, Mariano. ¿Pero qué? ¿Qué dice? Te metés en una de esas aplicaciones y el otro día es notí, o sea, tipo, el tarado este está en tal aplicación, ¿eh? ¿Quién sos? Escuchen y graben esto. Me parece que está buenísima, me parece que es espectacular esa aplicación. Tengo un amigo que es un especialista. Tengo un amigo que es un especialista. Sí, un amigo. Sí, un amigo. Pero... ¡Pacá! Si vos pagás, creo que son dos dólares, no sé, Guido, vos cuánto más o menos dos. Y solo te ofrece los que ya te dijeron que sí. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Como que casás en el zoológico. Sos un desubicado, así te digo yo. Es todo para ir a la bolsa. No seas marichulo, reconstruite. Los likeadores seriales. Sí. Los que no se pueden resistir a mandar el like... De pulgar fácil. Y el primero que vamos a ver ahora es nada más y nada menos que Leuquito. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Tini sube una foto, manda like. Y Nathalie Pérez también. Like de Leuquito. Donde pones foto, like and. ¡Ay, qué cool, ¿no? Vos sabés que los hombres son más lanzados en las redes. Por eso jodelo, digo. Vos ves por ahí en los mensajes directos y... ¿Hombres que te mandan a vos? Sí, pues sí. Pero sí, lógico. ¿Qué? Sí, pero sí, lógico. ¡Casate, loca! Los hombres son más de ser muy explícitos con lo que harían, digamos. Yo trabajé con vos, pero en una época de vos estabas muy comprometido. Sí, muy comprometido. Claro, no. No, no, no. Después se vuelve un sex symbol. Siento que está transpirando. ¡Iff! Tengo un amigo que es un especialista. Sí, un amigo. Como que casás en el zoológico. Es todo para y a la bolsa. Es raro. Sí, así como lo ves. ¿Ustedes creen que en el terreno de la intimidad, del romanticismo y del cuerpo a cuerpo, Leuquito se le anima a una Ofelia Fernández? Creo que sí, seguro. A una chica que tiene un tatuaje que dice que acá no fue magia. Le encantaría. ¡Gominarla! ¡Te digo! ¡Le encantaría! No, no, ese es mi límite. O dice, ese es mi límite. Disculpame. A mí, en lo personal, me encantaría una pareja así. Me encantaría. Me parecería genial. ¿Cómo? Una Malena Pichot. Tiene que haber... Sí, una Malena Pichot, una Ofelia Fernández con Leuquito. Tenemos que hacer campaña para lo curra. Porque ayudaría a cerrar la grieta. Que tanto daño nos hace. Como la canción de Babi. Ella era peronista y era un joven radical. Y entre ellos conformaron el romance nacional. ¿Está barata? ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Mierda qué bien, Walter! ¡Mierda qué bien! ¿Qué dice? ¿Leuquito no te gusta vos, Maglietti? ¿Por qué pones en el...? No, a ver, a mí, no sé. Nunca se me ocurrió. ¿Qué sé yo? Pero igual... No, a Ale le gusta el más grande. ¡Ah! Yo, ¿sabes qué? Encima es peor, es más chico que yo. Es más chico que yo. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? Me pongo mal. Pero, ¿sabes qué? Tengo... A mí me pasa que por las redes me escriben y me dicen si no... Que quieren ser... Que quieren que yo sea su sugar mami. ¡No, para! ¡No lo oprimía! ¡Qué desubicados! Lo único que te faltaba es mantener gente. ¡Claro! Lo único que te faltaba es mantener a otro. Que ya da milf. Ya da milf. ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Tirále algo! ¡Tirásele! ¡Tirále, sacámosla roja, Cartagena! ¡Por favor! ¡Por favor!